Hoy vinimos a Trenquelauken, junto con la vicepresidenta de la Juventud Nacional, Trini Barrayel, a un encuentro seccional de la Juventud Radical, donde todos los distritos de la cuarta sección se hicieron presentes hoy en Trenquelauken. Y la verdad que es una actividad que venimos replicando en toda la provincia, donde se realizan distintos talleres de formación, donde distintos funcionarios, concejales, cuentan su experiencia. Y nada, sirve para fortalecer y seguir ensanchando lo que es la Juventud Radical de la provincia. Estamos teniendo paneles sobre gestión municipal. Recordemos que en la cuarta no todos los municipios son gobernados por Radical, entonces los distritos que por ahí no son gobierno vienen y aprenden. Y también distritos que son gobierno, Trenquelauken siempre ha sido un modelo de gestión con varias políticas públicas que son reconocidas a nivel provincial, como es por ejemplo la política pública de vivienda, con el círculo cerrado, con ahora tu lote, tu casa, y bueno, son cuestiones que suman. Después vamos a visitar el polo ambiental, que también es un polo modelo en la provincia, y el polo tecnológico que también ya se inauguró hace un par de tiempos, pero también que es de gran relevancia.